Salimos de una grieta Salimos del pedazo de cielo que pudre la manzana Salimos del baile, la botella y la baraja Salimos de un sueño, un sueño de agua salada Salimos del yunque y de los ríos y del combate Y del picadillo y del fanatismo a los partidos Y a la iglesia y al bolsillo Salimos de un pozo donde ya no queda agua Salimos de un pueblo que en silencio se le ama Salimos de donde se reúnen todas las caravanas Salimos de un monte con cabillos en los pies Salimos de un bosque de azúcar y café Salimos del centro y del calor y del machismo Y del amor al conformismo y del pulantro Y del sartén y de una bola que se corre al bebé Salimos de aquí Salimos de aquí, de la orilla del camino Salimos de aquí, de un paraíso perdido Salimos de aquí, de la perla privilegiada De la sombra asociada, de la envidia caribeña Y de la estupidez y leña De sentirse en menosprecio por ser de aquí Y así salimos descalzos Y así aprendimos sin querer A comer de horas es cuando hablamos Y eso es todo lo que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amarrada Somos los que alternan con la cola como a mí Somos de la tribu que se tiene en su país Mirando la vida por el retrovisor De cantazo en cantazo, aprendiendo con sabor No creemos en diccionarios Y en pan platos de la fe De los luchosos patriotismos De las compas elevadas y los brindes ya Salimos de aquí, de eso no es de donde quiera Salimos de aquí, de los vidos sin problemas Salimos de aquí, de la playa enamorada De los campos de batalla De las casas de cemento Y de ese callado lamento Que se escucha por aquí Vivir, vivir pa' sobrevivir Vivir, vivir pa' sobrevivir Vivir, vivir pa' sobrevivir Vivir, vivir pa' sobrevivir Salimos del beso de una diosa olvidada Salimos de un portal al que no le queda nada Salimos de pensar de que ya aquí no queda nada Salimos de madrugada De una cuna reciclada Recitando oraciones Que aprendimos sin opciones Y hoy regresan en canciones En saludos y discusiones Y en las miradas de tu cara En la forma en que te paras No en toda la brisa No en toda la brisa sabe a Puerto Rico Salimos de aquí Eso no es de donde quiera Salimos de aquí De los vidos sin problemas Salimos de aquí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.